Este es Juan Alberto Melgar Castro Oiga papá Oiga ¿Cómo suenan esos machetes papá? ¿Me acuerdan de mi pueblo o de mi aldea? Sí, cuidado Echa aquí la hambre Así son Así son los machetes de mi aldea cuando hacía fiesta uno Así mero Así mero, salían todas las mujeres en carrera papá A ver quién es 5,8 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 También agradecerles la página Yo tengo un turma que me tiene conmigo ¡No, no, no! ¡No! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!